mira mira lo que pasa con microsoft microsoft tiene esta fábrica que estaba está en un mercado de alfabeto que está allí y en la fábrica eran ellos hacían estos series en los 90 esa fábrica operaba bajo el régimen de 936 y ese régimen se acaba en el 96 la ley la la quitan y dan 10 años de tiempo para que la de transición y el microsoft cuando hace su análisis dice mira 1936 la operación de ubacao no hace tanto sentido qué pasa que asignan los intangibles a otro lugar y si yo soy el dueño del intangible y vamos a decir que el ejemplo que yo pongo para no irme con nadie de la vida real es que tengo una salsa secreta en un restaurante y esa salsa secreta pues nadie sabe cómo se hace y yo le asigno la fórmula de la salsa secreta a la operación de puerto rico qué quiere decir eso si yo le asignó los intangibles a microsoft cada vez que se venda un programa de microsoft una cantidad de eso que estamos cobrando cueste 10 dólares dos dólares de cada 10 dólares la cantidad que es razonable se le atribuye a puerto rico puerto rico es el dueño de ese intangible eso quiere decir que cada vez que sus derechos se usen ese programa de computadora seduce puerto rico tiene derecho a cobrar dos dólares cada vez que se cobran de qué pasa el gobierno federal y todos los gobiernos saben que la gente hace eso y ellos le dicen espérate espérate si el intangible está localizado en mi jurisdicción en este caso estaba en eeuu tú para sacar ese intangible de la jurisdicción tú tienes que venderlo o sea tú no puedes moverlo sin pagar contribuciones tiene que pagar algún tipo de peaje o sea tú saliste de donde tú estabas pues tengo que pagarle contribuciones a eeuu por sacar ese intangible de eeuu para puerto rico y viene un gurú de contabilidad de microsoft dice mira es intangible vale 31 millones pero que dijeron que valía 31 mil millones de dólares que pasa voy a pagar eso en 10 años y el aire se percata que en esos mismos 10 años microsoft de puerto rico se ganó 70 mil millones y el aire dice espérate compadre como es que tú me dice que una cosa que tú estás pagando 31 mil millones en esos mismos 10 años te ganaste 70 mil millones no no